MOTOCICLETA Cada día, más y más gente decide optar por una motocicleta como medio de transporte. Y debido a esto, los modelos de motocicletas aumentan exponencialmente hasta llegar en ocasiones a los diseños más locos y sorprendentes que nos podamos imaginar. Y es por esto que en este vídeo os mostraré las 10 increíbles motos que no creerás que existen. 10. ET Scooter El ET Scooter es un nuevo vehículo eléctrico concebido para desplazamientos por dentro de la ciudad, con una cuidada y futurista estética que resulta tremendamente atractiva. Esta máquina está realizada con tubos de aluminio que enlazados entre sí conforman su estructura, pudiendo soportar hasta 5 veces su propio peso. En cuanto a datos se refiere, dispone de un motor de 250 voltios que le permite una velocidad de 25 kilómetros por hora. Aunque cabe decir que el fabricante está estudiando la posibilidad de fabricar otra versión con un motor de 1000 voltios, que ya le permitiría una velocidad de 70 kilómetros por hora. 9. BOX Es un hecho confirmado que el mercado de las motos eléctricas se encuentra en expansión y por esto de vez en cuando se ven modelos realmente originales. Pero llegando al extremo podemos mencionar a la BOX. Y es que con este invento la compañía BOX Corp pretendía desarrollar un vehículo urbano que ocupara el menor espacio posible. Obviamente las prestaciones de esta moto no son precisamente espectaculares, pues apenas pasa de los 50 kilómetros por hora con una autonomía de menos de 35 kilómetros. Pero no obstante, su apariencia no deja indiferente a nadie. 8. RINO La RINOBIKE es un vehículo de transporte de lo más futurista. Este sorprendente monociclo alcanza una velocidad de unos 16 kilómetros por hora. Y su robusta rueda hace que la moto se comporte de maravilla sin ningún tipo de balanceo y respondiendo a la perfección al movimiento de nuestro cuerpo. Pero sin duda, lo que más llama la atención de la RINOBIKE es su apariencia futurista, digna de una película de ciencia ficción. 7. MOTOBOT Yamaha sorprendió en el Tokyo Motor Show con un concepto fuera de lo común, lanzando un robot que pilota de manera autónoma una Yamaha R1. Se trata de un robot de apariencia humanoide desarrollado a partir de la fusión entre la tecnología de Yamaha Motor y la robótica de Yamaha IMAS-D. Su objetivo consiste en llegar a controlar los complejos movimientos y comportamientos de una moto de carreras a más de 200 kilómetros por hora. Y a diferencia de los robots a los que estamos acostumbrados, este sin duda sorprende por la eficacia de sus maniobras. 6. KAWASAKI J El salón del motor de Tokio es un lugar ideal para presentar vehículos del futuro en forma de prototipo. Y es que la Kawasaki J es un claro ejemplo de esto. La Kawasaki J es una moto eléctrica con dos ruedas delanteras capaces de separarse según las circunstancias de la ruta, para ofrecernos mayor estabilidad o mayor deportividad en la conducción. Y aunque por el momento es tan solo un prototipo, cabe mencionarla ya que esta moto nos anticipa soluciones que se podrán ir viendo poco a poco en los próximos años. 5. Johammer J1 Esta motocicleta eléctrica es cuanto menos increíble. Y pese a lo que pueda parecer, su diseño está basado en un modelo que fue construido en la década de 1930. Pero el diseño ha sido recuperado, modernizado y actualizado hasta ser convertida en una auténtica joya, transformando un producto clásico en algo futurista y divertido. Cabe decir además que es una de las primeras motos eléctricas de producción en serie que tienen un rango de 200 kilómetros con una sola carga. Hay que destacar que la batería de esta moto, además de alimentar su motor, también puede ser utilizada para servir de respaldo para una vivienda, siendo su velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, con un tiempo de carga de unas 3 horas aproximadamente. 4. Taurus 2x2 La Taurus 2x2 es una motocicleta rusa que puede utilizarse por una gran multitud de terrenos, tanto en el lodo como en la nieve, pudiendo alcanzar los 60 kilómetros por hora y cargar con hasta 180 kilogramos de peso. Cabe decir además que también es plegable, ya que se puede montar y desmontar en menos de dos minutos y guardar en dos pequeños paquetes que caben en cualquier coche. 3. Transforming 1 Para aquellos tan fanáticos de las motos que quieren llevársela hasta la oficina, subirla en el ascensor y colocarla junto a su escritorio, esta es sin duda la moto que deben de elegir. Se trata de una motocicleta Allo Transformer, cuya rueda delantera es capaz de retraerse y colocarse en paralelo a la rueda trasera. Y de esta forma se obtiene un monociclo que se comporta muy parecido a un Segway. Cabe decir que en su versión monociclo, este artilugio funciona a bajas velocidades, pero cuando se requiere a enfrentarse al tráfico urbano, se convierte en una ágil motocicleta capaz de todo. 2. BMW Motorrad Vision Next 100 BMW continúa acercando el futuro a nuestros días con motivo de la celebración de su centenario. Para ello dio a conocer el prototipo BMW Motorrad Vision Next 100, la moto de los próximos 100 años. Sus indicaciones se muestran al piloto en un visor que sustituye al casco en las que se proyecta la información de conducción. Además, la interconexión entre conductor y montura se realiza también a través de un sistema más novedoso, la ropa inteligente de BMW. Este traje diseñado por BMW ajusta automáticamente la temperatura del cuerpo, vibra por zonas para dar indicaciones de navegación o incluso modifica la estructura para ofrecernos un mejor confort. 1. Zeko Diseñada en Japón y ensamblada a mano, esta increíble moto eléctrica está compuesta principalmente de bloques de aleación de aluminio e innovadores componentes eléctricos. En concreto, la Zeko es una moto eléctrica de última generación que busca entrarle al público joven a través de la imagen de una deportiva que cumple con todos los requisitos para serlo, pero también mediante la utilización de un sistema de baterías ecológico que le permite apenas emitir elementos que puedan resultar dañinos para la atmósfera. Sus baterías son de ión de litio, con una autonomía estimada de 160 kilómetros. Lamentablemente, en la actualidad todavía no se conocen estimaciones de velocidades máximas, aunque teniendo en cuenta los datos que ofrecen los motores similares a los que va a montar, la lógica hace pensar que seguramente supere los 150 kilómetros por hora. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Esto es Draco Taco Channel, tu canal de entretenimiento. ¡Suscríbete al canal!